LLEGAR Y LLEGAR DEL DEPOZE 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 Militares ¿Esto es el FUERRE HILL y las Militarias? LLEGAR ¿Cuántos minutos le aviso? 10 minutos ¿Pero se tiene que cambiar? ¿O ya está cambiada? Ah, ok Ok, yo la llamo cuando ya está algo cerca Bueno, cuando yo tome la Forehill yo le aviso Yo no sé dónde está la Militari Tendría que avisarle cuando yo ya deje la 80 y tome la Forehill yo le aviso Y usted calcula el tiempo Yo le espero El nombre restaurante y lo pruebo aquí, es que aquí sale el nombre Por la 80 voy yo Ah, ok, voy a chequear eso Si Si Ok Este es el lago de la Comunicera ¿Aquí nace el lago Okichoi? Si Como por boxes y This and that Ah, no, déjela de Pérez ¿Usted no cree de las mujeres Pérez? Las mujeres aún así ¿Más? No hay gente de la iglesia ¿Cuántas mujeres? Las mujeres No se entienden ni ellas mismas Si Ya está Nunca tenia malas experiencias de Malas experiencias No Mira, no Aqui nace Aqui nace El rio Este cosa Aqui nace El rio ¿Cómo estoy reparando este? El rio El río El rio El rio El río El rio Yo quiero ir a comer al restaurante colombiano Y esta mujer quiere ir al cuba Al Vamos donde ya quiera Al nicaragüense Vamos La puta Pero la comida nicaragüense Yo no sé que No, bueno, las pupusas, lo que sea, comamos, hay que, a donde juegues, a lo que vienes, esa es la ley, no se oponga al río, usted quiere, nada en contra del río, le va a ir mal, y nada, no, que en contra, es lo que está haciendo Tron, nada en contra del río, le va a ir mal, y sigue nada en contra del río, bueno, le sigue yendo mal, nada en contra del río, mano, si el río va para allá, siga para allá, el loco Tron, se llama, el loco Tron, tiene nada en contra de los ríos, ahí, ahí se está chocando, Lleva 15 días chocando, se contactó el mundo, el loco Tron, se llama ese tipo, mire que cultivos tan bonito, vea, esto es que, caña, maíz, que es eso, usted que sabe cultivos, parece maíz y parece caña, parece maíz, caña, si, las dos cosas parece, porque la caña parece maíz, si, cuando está muy chiquitito, no se distingue el maíz de la caña, correcto, estresado, mire aquí, aquí, si, es el mismo cultivo, eh, pero se ve que la tierra aquí es muy, muy, muy negra, muy bonita, mire, es que aquí, al lado del lago, hay buena capa vegetal, la tierra es muy fértil, tiene muchos nutrientes, este, este es el único lago de la Florida que se puede ver desde la luna, que se puede ver desde la luna, Sí, porque lo grande, porque tiene, este lago tiene como ciento, doscientos kilómetros de ancho, mire, si, usted puede ver desde la luna. ¿Y a qué le dice el lago, si yo no veo agua aquí? Pero ahí está, mire, ahí no está, mire, esa barrera cubre el agua, lo que pasa es que el lago primero llegaba hasta ahí, ya no, ya no, porque se ha ido vaciando. ¿Qué esa barrera cubre el agua? El lago. De ahí, de ahí, de ahí, ¿hay agua entonces todavía? Pues, debía haber agua, lo que pasa es que el lago se ha ido secando, entonces ya no, el lago estaba por ahí un kilómetro de ahí. Pero tenemos que mirarlo a ver, yo una vez vine y estaba como un kilómetro el agua, porque se ha ido secando, porque, porque, es que este lago, o sea, sale un río para Miami, sale un río para Formalles, sale un río para Tampa, sale un río para Westpambi, ¿sabe cómo? O sea, el lago de la Florida se surte este lago, toda la Florida se surte, o sea, como digo yo, la Florida, ni mandado a ser, en la mitad de la Florida hay un lago gigantesco para darle agua dulce a todas las ciudades, increíble, ni mandado a ser. ¿Cómo mandado a ser? Pues, ¿qué país tiene un lago en toda la mitad para surtir a todas las ciudades de agua dulce? Nadie, nadie, mira, aquí, 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 cuando vengamos, venimos aquí, aquí se ve el lago, aquí sube uno allá y ve el lago Choy. Ya, de verdad, a mí, claro, después de esa barrenita está el lago, vea. Me gustaría verlo. Ya, yo, usted que ha pasado tantas veces por aquí, yo he ido como diez veces aquí. Ah, claro, claro. Y aquí, mira, aquí, aquí salió un río, por ejemplo, este río de aquí, este río de que hay aquí, puede ser el río, el río que va para Keycora, el río que va para Orlando, el río que va para Miami, aquí. O sea, el lago de Choy, surte, surte agua a todas las grandes ciudades de aquí de la Florida. Esta mujer estuvo casada con un militar. Ah, es que es un militar, el lago es duro. Hondureño. Es peor todavía. ¿Cómo peor todavía? ¿No está considerando mal a los hondureños? ¿Qué cosa, no? ¿Viste la pelea de fútbol de Honduras y Panamá? ¿O no? De los hondureños a la tarde. Dos colombianos manejando el fútbol. Los colombianos tienen buena selección. Sí, sí, sí. Tienen buenos jugadores. Sí, sí, sí. Y tienen buenos entrenadores. Mire, ya, ese tipo que llegó a Honduras a la... Honduras tiene buen equipo por los colombianos. Porque el entrenador le ha hecho... Ese tipo no sirve, Jaramillo. Ah, pero no llevo a Honduras al Mundial. Ese tipo, sí, como dice usted, ese sí le gusta nadar contra la corriente. Siempre está peleando con los jugadores. Ah, sí, sí, sí. De Costa Rica salió mal. Mal parado. Con la dirigencia y con los jugadores. Sí. En Honduras, no, ese tipo, es polémico. Un peleador, muy peleador. ¿Chique García? ¿Qué llama? No. Él se llama Pinto. Ah, Pinto. José Luis Pinto, sí, Pinto, sí. García está ahí en México. O sea, García. Sí. Hombre, no se llama así. El de la selección de México también es colombiano. El de Honduras es colombiano. El de Panamá. O sea, toda Centroamérica se ha apoderado de entrenadores colombianos. Déjeme decirle que no hay ningún entrenador, pues. No, no, el entrenador que lleve a una selección que nunca haya ido a un mundial. Un mundial es bueno, porque imagínese, ir a un mundial es muy difícil, mano. No, Honduras ya había ido. Con un hondureño. Sí. Sí. Bueno, el entrenador que lleve a una selección. Bueno, Pinto es un buen entrenador, creo. Lo que pasa es que tiene un carácter de los perros. Pelea mucho, pelea mucho por la gente. Pero yo creo que el hombre, hay que darle sus méritos. Este es el maíz, esto es maíz, vea. Sí. Ese sí se ve el maíz ahí o no. La reza es arambio. ¿No es maíz? No, no, no. Ah, no, no, no tiene la pinta de maíz como, como. Parece como arroz, mía. Arroz, el arroz es chido en agua, no, 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 no. Ustedes se ven que no conoce cultivos, mía. ¿Cómo que el arroz es arroz? Esa mierda tiene irrigación. No, no, pero el arroz es en pantano, el arroz es rastrero. Sí, el arroz se pone en pantano. Es rastrero. El arroz no crece para arriba. Este, por ejemplo, este es como pasto. Pasto. Este es pasto para ganado. O caña. Mira el lago de Quichoy. Nosotros estamos volviendo el lago de Quichoy. Vámonos ahí. El lago, el lago en toda la mitad de la Florida que surte de agua en todas partes. Voy a prender el radio. Estamos platicando.